Primero porque sabemos que esta instancia que está celebrada tiene que ver con aniversario, ¿no? Bueno, exactamente. Cumplimos 30 años el 27 de septiembre. Realmente para nosotros es un orgullo y les queríamos festejarlo a lo grande y con todos los clientes. Quienes nos están visitando hoy ya son clientes, muchos de ellos, de muchas veces y muchas visitas. Así que bueno, nada, la idea era también compartir con artistas locales, con emprendedores locales y bueno, hay productos y servicios que se venden aquí en Salto para los clientes. Eso me decías que tiene muy buena salida los productos. Exactamente. Mira, recién el interés, por ejemplo, de varios salteños que vino con toda la gama de cosméticos, aceites de oliva, con distintos sabores. Muy interesada la gente. Realmente es súper interesante ver cómo la gente le interesa lo que hacemos, lo degusta y gusta. O sea, que eso está muy bueno, quiere decir que tenemos muy buenos productos. Bien. Y en cuanto a los niños también tienen sus actividades hoy. Exactamente. Bueno, tuvieron todos los días. Arrancamos el lunes con distintos tipos de actividades. Hicimos cabalgatas, recreación, bingo, juegos más bien como de la vieja en salsa, por decirlo de alguna manera. Estuvo súper interesante, manualidades, talleres. Estuvimos también todos artistas locales todas las noches. Estuvimos degustando también ahora en este momento. Tenemos cuatro quesos, tenemos carnes y cortes, tenemos en este momento también, bueno, los aceites de oliva y los vinos. A ver, completito la organización. Exactamente, exactamente. Y para los niños, como no puede ser en salto de otra manera, jugo de naranja recién exprimido. Más allá de este aniversario, brevemente, Flavia, veíamos al llegar una muy buena contundencia de turistas al mes de fin de semana para celebrarnos. Ahora, como presidenta, es la Comisión de Turismo y Centro Nacional. Bueno, sí, realmente fuimos muy buena ocupación. Justo estaba mirando, inclusive. Hoy, a través de la Cámara Uruguaya de Turismo, también se estaba haciendo un relevamiento, justamente, de ocupación en el país. Estamos muy bien, como decimos parte de Friotermas. Así que, realmente, una primavera espectacular, con un clima que acompañó y un momento ideal para disfrutar de Friotermas. Así que, muy contentos. Y, bueno, nada, esperábamos que este repunte, que era importante, después de todos los tiempos que nos pasamos. Muchas gracias por recibirnos. Felicitaciones, muy bien. Bueno, muchas gracias.